La enseñanza de la educación ambiental presenta grandes retos para los profesores, desde lo urbano a lo rural, en grandes o pequeños grupos o entre niños y adolescentes. En estas realidades ambientales, las profesoras Marcela Puerto y Yolima Castillo han apostado por la construcción de otras relaciones y otros mundos posibles para sus comunidades. En el colegio durante 10 o 11 años enseñé biología en la jornada tarde, ciencias naturales y educación ambiental. En este momento me encuentro orientando la materia de proyectos de investigación en grado sexto, séptimo y octavo. Y pues me ha permitido hacer una transición de la enseñanza de la educación ambiental un poco más abierta. Digamos que la huerta no solamente nos enseña a sembrar, porque sembrar puede sembrar un campesino, sembrar puede sembrar un agrónomo, sembrar puede sembrar un ama de casa. La huerta lo que nos permite es didactizar las ciencias para algo y en este caso didactizar la educación ambiental para y ahí sí dependen los objetivos y las competencias de aprendizaje que desee el maestro. Y uno copiando en un cuaderno no aprende mucho, en cambio aquí en la huerta practicamos todo lo que tiene que ver con alimentos y así mejoramos con nuestro aprendizaje desde el área de ciencias. Pues aprendimos mucho, principalmente aprendimos a plantar y aprendimos a saber que es una vida aparte de la de nosotros. Y también aprendimos que es mejor cultivar nuestros propios alimentos porque salen más económicos y accesibles y pues porque al cultivarlos nosotros mismos están libres de insecticidas y cualquier químico peligroso que sea afectante a la salud. Parecería que las personas deberían aprender más de este entorno porque pues así adquieren nuevos conocimientos y podemos pues, pues sí, también es algo que podemos hacer divertido y toda la cosa. También algo importantísimo y es que la huerta nos permitió a mí como docente y a mis chicos también empezar a comprender que existe otro cuerpo de conocimientos que es igual de válido como el conocimiento campesino. Entonces aquí tenemos papitos que nos han enseñado cosas. Hay niños que nos han enseñado cosas que les ha enseñado su familia y son un cuerpo de conocimientos campesino y es validar eso en el colegio. En Sumapace trabaja, yo trabajo en el colegio Juan de la Cruz Varela, este colegio es un colegio que su énfasis es el técnico agropecuario y desde los primeros años de la enseñanza trabajamos saberes ancestrales, es decir, que trabajamos con el cultivo de plantas aromáticas o medicinales y ligado a eso pues trabajamos como ellos pueden también producir alimentos que sean orgánicos y la importancia de que ellos también tengan su soberanía alimentaria pues que es como complejo pero pues en ese proceso se anda desde el colegio y el colegio también pretende que el campesino entienda que así no llegue la canasta cada mes pues ellos también deben sembrar para su autosostenimiento. El páramo o la ruralidad te da la posibilidad de enseñar en in situ, es decir, con las especies que haya ahí o con la lluvia o con el árbol o con los pájaros y es difícil, es diferente o es difícil enseñar solamente a través de un libro y sabiendo que uno tiene un aula de concreto es decir, creo que lo contextual es como uno aprovecha esas posibilidades de observación en los niños porque pues son primera infancia, son niños pequeños, entonces ellos todavía todo lo que el maestro hace pues para ellos es sorprendente y todo lo que van aprendiendo pues se establece como un diálogo de saberes de lo que ellos saben en sus casas y lo que uno puede entrar ahí con ellos a discutir y a aprender. La formación en Biología de la Universidad Pedagógica en la licenciatura nos enseñó a esta promoción de la que yo pertenezco a pensar de forma sistémica, a nosotros nos enseñaron la complejidad no solamente en las teorías biológicas sino en la educación, que yo les decía hace un momento comprender que las realidades de los chicos son multifactoriales, que la violencia de los chicos que en ese momento es una de nuestras problemáticas más graves es multifactorial y eso me lo enseñó la pedagógica. La licenciatura en Biología en la pedagógica a mí me enseñó que la biología no está parte del mundo y que lo social es supremamente importante. Los niños aquí han entendido a través de la educación ambiental que las problemáticas no todas se pueden solucionar, pero yo sí puedo empezar a comprenderlas a través de la educación ambiental, contextualizarlas a mi territorio y ver también qué pasan en otras zonas del mundo y en otras zonas de Colombia, comprender por ejemplo que en esta zona que están deprimidas, porque es un colegio que tiene estudiantes de estrato 0, 1 y 2 con unas problemáticas sociales de violencia, de maltrato, de hambre, de precariedad, como se le pide a un estudiante que comprenda y solucione el problema de una ladrillera, que es una temática de la educación ambiental importantísima en esta zona, porque esa ladrillera también les da de comer, porque ella trabaja. Es entender que hay unas realidades ambientales que no están bien hechas y que mi relación con esto socio-biofísico tiene que cambiar. Yo no tengo que ir a cerrar la ladrillera ni tengo el poder de hacerlo, pero yo sí puedo empezar a comprender cosas y hacer una mirada crítica de esa realidad desde las gafas de lo ambiental. Uno, en ampliar la educación pública le habla a usted la mirada y otros mundos posibles. La educación en niños y en adolescentes muestra que uno puede ayudar a formar esos sueños de los niños, es decir, que pueda haber esperanza. Y tres, la necesidad de empoderar a las comunidades. Yo me mantengo que la educación no solamente sirve lo curricular o los estándares o los derechos básicos de aprendizaje si usted no lo aplica en la aula y a un contexto. Sí creo que la pedagógica en mi formación como licenciada me ayudó a abrir ese horizonte y ver que la educación es una posibilidad de transformación social. Y esa transformación social no solamente en el discurso, sino en la práctica. Cómo me relaciono con papá, cómo me relaciono con mi hijo, con la persona en la escuela, con el otro y cómo entendemos que entre todos podemos entretejer algo para poder existir y sobrevivir en el planeta. Gracias. Gracias por ver el video